¿Cómo se relaciona la violencia a la cuestión económica y al perfil de mujeres? Que os vayáis con la idea de cómo esa violencia institucional que definía Jorge opera como en diferentes niveles, que nosotras dentro del informe, al que como bien os ha invitado María, os reinvito a que leáis en profundidad, entonces yo voy a pasar como quien dice un poco por los titulares. ¿Vale? Que de la misma manera son violentos contra las personas, vulneran derechos y además lo hacen de manera impune. ¿Vale? Entonces, lo primero que me gustaría es que os hagáis una idea, que bueno, yo entiendo que mucha, bueno, entiendo, no sé que mucha de la sala que está aquí sabe lo que es un CIE, pero imaginaros un espacio cuasi penitenciario, ¿vale? En el que se está privando de libertad a personas por una cuestión administrativa, que no en todos los casos han entendido cuál ha sido el motivo por el que han acabado internadas, porque en muchas ocasiones a lo mejor hablan un idioma diferente o simplemente no entienden el lenguaje jurídico, a lo que nos podía pasar a cualquiera de nosotras. ¿Vale? Y que en ese mismo momento lo que sucede es que acabas privado de libertad en un CIE, en un espacio que se asemeja a una cárcel. Por otro lado, es un espacio cuyas condiciones higiénico-sanitarias son como totalmente… Es que deficiente se me queda corto, siempre que lo digo en voz alta, porque es que no tengo palabras para describirlo, pero bueno, que cualquier cuestión de salud pública es imposible que pueda atajarse en esas condiciones materiales. Al mismo tiempo, cuenta con una serie de servicios sanitarios que están privatizados y que no solo están como al servicio del coste que va a tener la asistencia, sino que están también al servicio del Ministerio del Interior. Por lo tanto, son un servicio sanitario que responde a esa cuestión de coerción y de orden social que os planteaban desde la parte teórica. Y al final lo que acaba convirtiendo es que hay además una connivencia entre la cuestión sanitaria y la cuestión social. Los agentes sociales que están dentro del CIE, en este caso encarnados nacionalmente por Cruz Roja, reciben como… Ya, que hagas los coros antes de tiempo. Vale, pues que en este caso es Cruz Roja. Todo lo que constatamos dentro de la violencia que bien reflejaba María en los datos es que son los dos agentes con los porcentajes más altos de… O sea, que las personas que han sido internadas expresan violencia relativa a ellas. Que plantean que desde el personal social, cuando se les pregunta por la historia social, se les pregunta desde un sitio completamente victimizante y vulnerabilizante. Se les pregunta desde un punto de vista de… ¿Y tú por qué te has dedicado a este trabajo y no te has dedicado a otro? ¿Por qué no te has regularizado? Y si tienes hijos, ¿por qué no te has preocupado y que no te priven de libertad? Este tipo de preguntas son las preguntas que recogemos nosotras cuando hacemos las entrevistas y acompañamos a las mujeres dentro del CIE. Estos agentes sociales que se supone que tienen que hacer una labor de protección, que por contrato tienen además una labor definida y que esa labor definida es una labor social, hacen todo lo contrario. O sea, ejercen una violencia directa contra esas mujeres, doble vulneran y no solo doble vulneran, sino que en muchas ocasiones informan a servicios sociales o informan a los propios agentes de custodia de los centros de un montón de cuestiones privadas que sirven para luego atacar y vulnerar e insultar a las mujeres. Son cuestiones que se utilizan, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, como puede ser… O sea, María antes nos ofrecía los datos. Todas las mujeres no heteronormativas y no cis nos han relatado violencia concretamente relativa a esto. Han tenido preguntas directamente explícitas en las que se les planteaba qué tipo de prácticas sexuales llevaban a cabo, qué les gustaba y qué no les gustaba. Esto, como bien nos enmarcaba Jorge, entra dentro de ese trato inhumano y degradante, entra dentro de ese maltrato institucional y es algo que debería poder ser condenado por parte de las instituciones que tienen que velar por los derechos de las personas internas. Lamentablemente, y a pesar de la acción colectiva que llevamos a cabo desde hace un montón de años, este tipo de delitos todavía no han sido condenados en ninguno de los casos. Sí puedo decir, y por dar un poquito de luz, que por lo menos en algunos casos hemos conseguido que se abra un poquito la investigación. Esto porque siento que llevamos como toda la tarde dándose un montón de datos muy aplacantes, muy duros, y bueno, que algo de luz y que de algo sirve también cuestionarse las cosas desde todo este punto teórico que os planteábamos. Retomando con la cuestión de los agentes que supuestamente están ahí para la protección, creo que es muy importante no perder de vista también el papel del personal sanitario y de cómo se entiende la cuestión sanitaria dentro del CIE. El derecho a la protección de la salud no solo es que sea un derecho humano, es un derecho perfectamente definido, es un derecho perfectamente cumplible, no es un derecho ambiguo, no tiene una interpretación libre. Consiste en una serie de derechos y en una serie de obligaciones por parte del personal sanitario que custodia esa protección de ese derecho. Entonces, las personas no pueden sufrir injerencias, las personas no pueden no acceder a su documentación sanitaria, no pueden ser medicadas sin tener copia de lo que han recibido y no pueden ser expulsadas a sus países sin que esos países, sin que ellos mismos, sepan cuáles han sido los riesgos para su salud en términos de posibles infecciones. Eso está totalmente reglado, está totalmente recogido. Lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía, a los juzgados, cuando nos dirigimos a ellos, no son cuestiones ambiguas, son cuestiones perfectamente recogidas. Son cuestiones especialmente necesarias y especialmente perseguibles. Cuando pensamos en términos de salud, y parece que no hemos aprendido absolutamente nada de la pandemia, tenemos que tener muy claro que proteger la salud de una es proteger la salud de toda la población. Y esto no lo estamos haciendo. Y es otra manera de controlar a la población migrante a la que hemos desposeído de derechos, a la que estamos como llevando a un no lugar y llevando a un no acceso a ser lo que te hace humano, que en parte puede ser incluso interpretado por muchos autores como ese acceso al derecho a la salud. Cuando tú tienes salud, puedes ejercer el resto de cosas que pasan en tu vida. Cuando no la tienes, todo esto se ve como completamente condicionado. Bien, ahora que me he emocionado y me he perdido, voy a recuperar y luego… Voy a respirar, efectivamente. Entonces, el esquema que queríamos seguir era pasar por esa violencia institucional, por esa violencia sanitaria, ¿vale? Cómo se ejerce, desde dónde se ejerce y por qué se ejerce. Y, por último, queríamos hablaros también como de la cuestión del… O sea, dentro de lo que lanzaba Yosune, relativo a la persecución de las actividades económicas, no perdamos de vista que, al final, el CIE, como buen ejemplo de espacio en el que se genera un orden social, está marcando una línea política. Está marcando una voluntad de persecución contra determinadas mujeres, contra determinadas actividades y contra determinadas formas de vida. Y eso no es casual, y eso no es un mensaje exclusivamente a las migrantes, es un mensaje que nos están mandando a todas. Cualquier recorte de derecho en la vida de cualquier persona, hoy es un recorte de derechos para todas nosotras en el día de mañana. Y esto no lo estamos defendiendo y lo estamos perdiendo de vista. Entonces, es muy importante que todo esto lo tengamos muy presente, que lo defendamos. Y, además, sobre todo, que lo sistematicemos y lo recojamos, porque no pasa una vez. Lo que demostramos con este informe es que esto pasa todo el rato, de manera sistemática. Y que, además, pasa precisamente para eso. Da igual que la cifra de internamiento sea muy pequeña. Eso no es lo importante. Lo importante es que el impacto que tiene ese internamiento y el impacto que tiene esa vulneración de derechos que queda impune es lo suficientemente fuerte dentro de la población migrante como para que tenga miedo y no se organice. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad muy grande, no solo en invitaros a hacer propio este informe, sino a que, de manera muy, 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 muy importante, creo que aceptéis por lo menos esta lectura que hacemos y en la práctica diaria, cuando nos acerquemos a cualquiera de las cuestiones, tengamos presente las tres estructuras de poder que definía Blanca y todas las demás intersecciones que se dan en ese juego de opresión de estructuras. Y, por otro lado, que desde la defensa del derecho a la salud lo asumamos como algo que debemos, partiendo de la defensa de ese derecho, defender todos los demás. Esta mesa y más gente que, lamentablemente, en el día de hoy no está aquí y muchas, bueno, sí que veo algunas, es que he visto que ha ido llegando más gente. Pero, bueno, que esta lucha histórica contra las vulneraciones de derechos que se dan en los CIE está teniendo, o sea, ese trabajo colectivo está teniendo unos efectos concretos y está abriendo unas brechas posibles. Y esto lo ha adelantado Jorge con el trabajo que tenemos con las compañeras de ALA, que históricamente han venido defendiendo esto. Lo hemos recogido del resto de compañeras que vienen defendiendo la plataforma CIE Snow desde hace un montón de años. Y todos esos colectivos que estamos acompañando y denunciando, precisamente con estos focos muy claros y muy abiertos. O sea, abiertos a que mucha más gente participe de ellos, pero también con esta línea ya muy bien definida y muy marcada, relativa a que exigimos que los derechos tal cual están escritos se cumplan. Luego ya, cuando ya hemos conseguido esto, pues ya, como bien dice Jorge en muchas ocasiones, lo voy a citar, voy a aprovechar, los CIE estarían cerrados y nadie acabaría en un CIE si ellos mismos utilizasen sus propias leyes. Pero mientras eso no pase, en esa definición de esos derechos, tenemos que hacer una propuesta férrea y tenemos que estar denunciando y necesitamos los altavoces públicos y necesitamos el apoyo. Vamos con dos batallas muy gordas. Hemos conseguido el pronunciamiento histórico, bueno, dos pronunciamientos históricos por parte de los tres jueces de control del CIE de Madrid, que han recogido todas las denuncias que hemos venido poniendo y que se han visto forzados a emitir una serie de cambios y de posibles propuestas en relación a todo esto que os veníamos contando. Se ha planteado en lo relativo a la protección internacional que la presencia de policía en las entrevistas sea limitada y que sea llevada a cabo por los técnicos de la oficina de asilo y refugio. Esto ha pasado como novedad en el CIE de Aluche, se ha estado llevando a cabo antes del cierre y esperamos que de alguna manera esto también acabe sucediendo en el resto de espacios de frontera en los que ilegalmente es la policía quien hace esta entrevista. Y digo ilegalmente porque las leyes europeas y las leyes españolas reconocen que no son ellos los que deben hacer estas entrevistas. Y si lo hacen es porque evidentemente se han demostrado los motivos por los que no deben hacerlo y porque lamentablemente lo que ponemos encima de la mesa con este informe es que no se plantean en ningún momento que en un espacio de frontera haya alguien que tenga derecho a pedir la protección internacional. Y hemos estado en reuniones en las que hemos tenido que escuchar el coste de la protección internacional cuando alguien pide asilo y ya tenía asignado un vuelo. Esto no es discutible. La protección internacional es un derecho y los derechos no se tocan. No son cuestionables. No los cuestiona la policía, no los cuestiona el Estado, no los cuestiona nadie. Por eso es muy importante que esto sea algo que tengamos como especialmente claro. En lo relativo a las víctimas de violencia de género que bien hemos mencionado antes, la cantidad de víctimas de... O sea, hemos identificado víctimas de trata, víctimas de tráfico, víctimas de violencia de género en el Estado español que no tenían que acabar en un CIE de ninguna de las maneras pero que cuando fueron identificadas en ese momento y tuvieron reconocido ese estatus lo que tenía que haber pasado es que tenían que haber accedido a una regulación especial. Las leyes están escritas, el problema es que no se aplican y lo que tenemos que perseguir aquí es que esas leyes se apliquen como toca porque ya solamente la aplicación liberaría de muchos de los sufrimientos a los que se ven expuestas las mujeres de manera completamente innecesaria. En lo relativo a la salud se ha planteado una modificación incluso del pliego de contratación sanitaria a la empresa privada que lo tiene concedido actualmente. No es una maravilla, lo hemos celebrado con mucha cautela porque nosotras seguiremos pidiendo que la asistencia sanitaria se haga de manera pública y en ningún momento ni por una empresa privada ni en un espacio en el que quien tiene la máxima dirección, el máximo control y la responsabilidad de seguridad sea la policía porque lo que han reconocido incluso estos acuerdos gubernativos es que toda la asistencia sanitaria se hace con presencia de policía y esto no se puede permitir, es una violación del derecho a la intimidad, es una violación al derecho a la asistencia sanitaria, es una violación a muchos niveles como os podéis imaginar. Imaginaros que estáis privados de libertad, os tiene que atender el personal sanitario y tenéis al mismo señor policía que se ha pasado toda la noche custodiando que tú no salgas de tu celda o que te ha dicho el tiempo que tienes para comer o que te ha dicho la ropa que te tienes que poner. Es una situación denigrante e innecesaria y que no está contemplada legalmente.